Está mal, porque en medio de toda esta situación, Dios mío, no tienen calidad para hablar de corrupción. Ayúdenme ahí con el micrófono, vengan, paquillo de corrupción. Señores, vamos a calmarlo, vamos a calmarlo, vamos a calmarlo. Porque voy a un segmento, quiero no politizar. Uno a uno. Ayer hablábamos de esta ciudadana, doctora Herlin Martínez. Ah, ella es vicealcaldesa de Moca, no lo sabía. Además es nutrióloga, clínica. Y quedó registrado, el señor me va a quitar la vaina esa y no puedo leer. Quedó registrado como usted, doctora Herlin, salvó la vida de un hombre mediante la reanimación cardiopulmonar. Pero usted no sabía lo que estaba pasando en ese momento cuando usted estaba pasando por ese lugar. Y quizás es lo más valioso de esta historia. Obviamente, además de una vida salvada. Bienvenida, doctora Herlin Martínez. Y yo quiero que mi equipo de terroristas le demos un fuerte aplauso a la doctora. Escucha, un fuerte aplauso para la doctora Salvador. La doctora Herlin Martínez, ella está con nosotros ahora. Un alma de Dios. Adelante, doctora. Cuénteme de esa experiencia cuando usted... Eso es lo que queremos el relato, porque no lo sabemos a ciencia cierta. ¿De dónde usted venía? ¿Qué vio? ¿Qué pasó? ¿Qué sintió? ¿Y por qué se dirigió ahí? Porque podía ser quizás un asalto, un crimen, algo, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Iván. Es un honor para mí que el Churro Melodía reconozca este acto de voluntad y amor hacia el prójimo que de manera espontáneo salió de mí. Mientras iba pasando por allí, eso fue en las vías públicas de la ciudad de Mosca. Me dirigí a mi casa, andaba con mi niña, con mi familia y vi esa escena de un señor tirado en el pavimento junto a él una unidad policial y unos cuantos ciudadanos que miraban atónitos mientras el señor se desvanecía en el piso. Yo no lo pensé, no lo pensé dos veces, me salí del vehículo y fui inmediatamente a socorrerlo. Cuando pregunté, me dijeron que él había tenido un pre-infarto, fue lo que me informaron en el momento, pero que ellos también habían llegado, lo habían visto así. Ya habían llamado al 911, pero la unidad no llegaba. Así que había que actuar rápido y eso fue lo que yo hice. Sí, la escuchamos. Lo que hice fue actuar rápido, tratar de lateralizar al paciente para que pudiera de inicio tener mejor posición para respirar, tratar de estimular el latido cardíaco, pero ya en un momento, porque yo no me di cuenta que me estaban grabando. En mi cabecera había un policía de los que estaban allí y él me estaba alumbrando porque era de noche y estaba oscuro. Entonces yo pensaba que era ayudándome y era grabando. No me di cuenta, tampoco lo hice por eso. Entonces, lo que tuve que proceder fue a dar el RCP, que es resucitación cardiopulmonar, porque me di cuenta que no tenía pulso, no había latido, dejó de latir. Entonces, lo que no quería era que esa vida se perdiera, mantenerlo vivo hasta que llegara el 911. Y con los equipos que ellos sí disponen, porque yo no tenía ningún equipo, no tenía ningún apoyo, estaba prácticamente sola luchando para que esa persona no perdiera la vida. Usted tenía el mayor de los apoyos, que es Dios. Pero por supuesto, por supuesto, es que fue Dios que obró en todo momento. Yo no hice nada, yo fui un instrumento de Dios. A Él es la honra y la gloria. Amén. Qué hermoso, qué hermoso esto. Y la voluntad férrea de usted, la voluntad de hacerlo ahí, no de pararse a grabar, sino de pararse a intentar salvar una vida como lo hizo. Y mire, eso es una inspiración para toda una nación. Por eso la felicitamos y nos sentimos muy orgullosos de compartir la dominicanidad con mujeres como usted. Aquí hay una pregunta, doctora. Me gustaría prevísimamente compartir una pequeña reflexión. Y es que nosotros, mire cómo estamos azorados. Y le estamos reconociendo frente a algo que es un deber. Porque hay profesiones que, como la de médicos, médicas, tienen un compromiso social y de humanidad que se ha ido perdiendo. Usted hizo lo que tenía que hacer un profesional de la salud, pero no es lo usual. Y eso es lo preocupante. O sea que, enhorabuena, muy orgullosa de que usted asuma como debe ser una carrera tan comprometida como la de la medicina. Y que este sea el momento preciso, aparte de felicitarla, como estamos haciendo en este programa, para que nosotras, las personas comunes, ¿verdad?, que no tenemos una conciencia y un nivel de manejo básico para poder actuar en situaciones sencillas que se pueden dar y suscitar el día a día, que quizás podamos aprender a, quizás, a salvar la vida a alguien. Dio. Doctora, démosle el mérito a alguien, además de usted, ¿dónde estudió? ¿Usted en qué universidad estudió? ¿Y dónde trabaja actualmente? Yo estudié en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTSA. Excelente. Hice una especialidad en INTEC, en nutrición clínica. Tengo una maestría en obesología y dietética. Trabajo mucho en lo que es la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Y esas dos universidades me formaron, de las cuales estoy muy agradecida. Además de eso, todo médico tiene un componente que es la vocación de servicio. Y normalmente uno nace con... Además, yo creo que aquí, aparte de donde se formó académicamente, también hay un componente de la parte familiar, sus padres. ¿Ella tiene alguna relación con la iglesia? ¿Cree en el Señor? ¿Cómo es su relación con Dios? Yo tengo una relación muy estrecha con Dios. Amén. Él es quien guía mi vida y esta no es la primera vez que yo tengo la oportunidad de poder ayudar a que una persona continúe viviendo. Lo que pasa es que es la primera vez que alguien lo documenta. Pero ya me había pasado anteriormente que había tenido que tenderle la mano a una persona y salvarle la vida. Bueno, este es un momento para... Así que yo creo que Dios tiene algún propósito grande conmigo. Amén. Definitivamente. Y queremos conocerla. Queremos conocerla. Ojalá poder traerla aquí al estudio. Esto nos hace nacer una campaña que en inglés sería como... Ella no busque like, mejor salva live. ¿No? Entonces, en vez de buscar like, salva vidas. Que eso es lo que hace un médico. Me acaban de llamar del Hotel Grand Paradise Casa Marina de Puerto Plata. Y quieren invitarla a usted y acompañante para que pase un fin de semana relajante allí. En el Hotel Grand Paradise. ¡Todo incluido! En Sosua, en Casa Marina. Gracias a Fior que nos llamó. Muchas gracias al Hotel Grand Paradise de Casa Marina por la invitación. La acepto. La necesito. Porque con todo esto de que se ha hecho viral. Se ha hecho viral, señores. Una pregunta, una pregunta. Quieren seguir los llamadas. Iván, yo quiero invitarla. De todos los programas, de todos los productores que quieren que yo le dé entrevistas. No había dado entrevistas. Yo quiero invitarla a Santo Domingo a dar un entrenamiento de eso, con todos los gastos pagos. Yo lo pago. Ahí está. Yo quiero que usted vaya a nuestra ciudad a darle un entrenamiento a los jóvenes sobre resucitación de ese tipo. Eso fue lo que yo dije. Buenísimo. Habla el próximo alcalde. La primera semana de enero. La primera semana de enero. Así como dijo Iván, no busqué like. Busqué salvarle la vida a esa persona. Excelente. Pero se dio esta oportunidad. Estoy en una plataforma grande en la República Dominicana. Debo aprovecharla para hacer un llamado a las autoridades de la gran necesidad de que reciban capacitación en primeros auxilios. Eso es. Tanto Policía Nacional, DGC, que son las dos unidades que llegan previo al 911 cuando hay una llamada de emergencia. No me imagino en ese lapso de tiempo, quizás en uno, dos minutos, tres minutos, cuántas vidas se podrían salvar si ellos supieran qué hacer. Bueno, así que yo me acuerdo. Y vos y yo la vamos a llevar al Parque del Este. Me pongo a la total disposición de apoyar estas jornadas de capacitación sobre primeros auxilios. Fuerte aplauso para la doctora Gerling Martínez. Escuchen el aplauso fuerte para ella, Iván. La doctora Salvadora, que sirve de inspiración a este país y que nos muestra y nos demuestra que a pesar de la politiquería y todas estas cosas, no estamos perdidos. El show sale para todos. Gracias, doctora. Doctora Gerling Martínez, doctora Salvadora, gracias de todo corazón.